Yo quiero bailar para ti y nunca dejar de hacerlo porque tú eres mi madre, a la única que venero Yo quiero bailar para ti y nunca dejar de hacerlo porque tú eres mi madre, a la única que venero Aquí venimos tus hijos, tus hijos de contralanza Yo quiero bailar para ti y nunca dejar de hacerlo Yo quiero bailar para ti y nunca dejar de hacerlo Yo quiero bailar para ti y nunca dejar de hacerlo Yo quiero bailar para ti y nunca dejar de hacerlo porque tú eres mi madre, a la única que venero Yo quiero bailar para ti y nunca dejar de hacerlo Porque tú eres mi madre, a la única que venero Aquí venimos tus hijos, tus hijos de contralanza Yo quiero bailar para ti y nunca dejar de hacerlo Yo quiero bailar para ti y nunca dejar de hacerlo El quien habla conjuntamente con mi esposa en el año 1988 Iniciamos con fundar esta danza contra danza Y bailar cada 8 de septiembre, hace exactamente algo de 30 años Aproximadamente que venimos ejecutando las coreografías para nuestra virgen natividad Es una danza colonial que representa al colonialismo El rey y sus vasallos, su servidumbre Y el magta en todo momento hace sus actos, sus acciones burlescas para burlarse y distraerle al macho Quien fue el personaje En un inicio comenzamos con 5 parejas de vasallos, un macho y máctas En esta oportunidad ya pasamos a algo de 18 parejas con los máctas Aparte de los máctas, el macho que encabeza Y son algo de 40 personas que conformamos contra danza de paruro La vestimenta de contra danza es de la siguiente forma En la cabeza tenemos un chavito más conocido a la gorra Después a medida que vamos bajando hacia el chaleco Después tenemos a la cintura el chincho Más abajo tenemos el pantalón Enseguida las medias de costumbre como es natural Y los zapatos que utilizamos año tras año Modificando, cambiando de colores y de indumentaria Después tenemos los pañuelones Tenemos las cintas, los rosones, los guantes Y la máscara inconfundible Con la cual nos diferenciamos de otras danzas, contra danzas Tenemos la corbata, nuestra gorra Que nos sirve de protección a la cabellera En esta oportunidad Quiero dar el homenaje póstumo Especialmente a Manuel Pancorbo Barcaya Caporal de Japán Negro Mi compañero, mi amigo de la niñez Mi co-caporal en la festividad de nuestra mamá Chanate Madre mía, espero que lo tengas Protegido con tu manto en la gloria Hoy nos preparamos para hacer por segundo año consecutivo La fiesta del nacimiento de nuestra Virgen de Natividad Acá en nuestra provincia de Paruro Provincia denominada del pan de trigo Provincia denominada trillera Y provincia de los cuatro hermanos rayas Provincia en sus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.